Disfrutar al estilo del viejo oeste, ese es el concepto que nos da restaurante y bar El Escondite ubicado en el volcán de San Salvador. Este es uno de los sitios favoritos por las familias que visitan esta zona, pues cuenta con una vista espectacular hacia San Salvador y sus alrededores. Si tiene la suerte, al llegar temprano podrá apreciar el volcán de San Vicente y el lago de Ilopango, creando una bella y única estampa. Restaurante El Escondite posee ya 13 años brindando un servicio único y diferente. Al llegar al área de restaurante podrá apreciar la temática del viejo oeste y esta no solamente se ve reflejada en su ambientación, sino también en su menú. Acá le mostramos parte de los desayunos. Algo muy típico es el tocino y las hash brown. Estos deliciosos platos puede acompañarlos con estos deliciosos pancakes, pero también puede degustar de los típicos salvadoreños. Además acompañarlos por supuesto de un delicioso café americano o si prefiere puede disfrutarlo directamente en su área de café llamada Sky Coffee, donde puede encontrar variedades como la té, expresos y capuchinos, hechos con café de altura, cultivados directamente en la finca del lugar. A partir de las 11 de la mañana puede degustar sus platos fuertes, siempre con la influencia de la comida típica americana. Las carnes a la parrilla, hamburguesas y pizzas están dentro de las opciones que usted puede encontrar para consentir su paladar. El área de bar nos deleita con refrescantes bebidas con o sin licor. De todo un poco para todos los miembros de la familia. A las 11 del mediodía comenzamos con nuestra hora de almuerzo, ofreciendo lo que es la especialidad de la casa, que son las carnes, tanto nuestras parriadas, nuestras pizzas artesanales, lo que son nuestras hamburguesas y una variedad de platillos a estilo americano, verdad. Alitas, costillas, chicharrones, nuestra salsa búfalo, este ranch, una variedad de platos que ustedes podrán disfrutar en nuestro reservante. Sí, le hacemos la atenta invitación a nuestros hermanos salvadoreños y a nuestros hermanos lejanos que nos puedan visitar y puedan vivir una experiencia del viejo oeste y qué mejor que acompañarlo con una comida al estilo viejo oeste, verdad. Ahora quiero mostrarle el área de hotel de montaña Las Cabañitas. Son cuatro habitaciones en total donde pueden alojarse con todas las comodidades desde dos a cuatro personas. Las cabañitas poseen un área de sala común, donde podrá disfrutar de los juegos de mesa, saborear un buen vino o simplemente descansar. El lugar está disponible también para hacer todo tipo de eventos sociales, bodas, reuniones empresariales, 15 años, esas visitas de hermanos lejanos, también podemos atenderlas en nuestras instalaciones. Queremos hacer una invitación a las personas locales y extranjeras a que disfruten del volcán de San Salvador y en especial aquí en el ambiente del escondite. Estamos ubicados en el kilómetro 18 de la carretera El Boquerón y puede encontrarnos en Facebook, en Instagram o también nos puede encontrar en nuestro website, elescondite.com.es Puede disfrutar en nuestras instalaciones de nuestra gastronomía, también puede disfrutar de alojamiento y disfrutar su paso por esta tierra centroamericana. Queremos invitarlo para que venga y nos visite. Restaurante y bar El Escondite es una excelente opción para visitar la zona alta de San Salvador. Les invitamos a que les visite y también conozca más de ellos a través de sus redes sociales. Para este es El Salvador, Brenda Granados.